vengan todos muy buen día bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 2 este es el grupo número 1 y hoy es jueves 13 de mayo vamos a continuar hablando de esfuerzos laterales entonces en nuestra presentación tenemos exactamente aquello capítulo 5 esfuerzos laterales de cosas ya hemos visto en una primera clase hemos visto que existen las estructuras de retención y en un grupo están las estructuras rígidas y además las flexibles hemos dicho nosotros vamos a ver cómo actúan los esfuerzos las fuerzas sobre las estructuras rígidas esta es una estructura rígida un muro de contención se puede ver claramente como detrás hay cierta fuerza lateral que hace que esto se incline y debemos calcular el valor de aquello estos muros de contención hemos dicho normalmente son de hormigón se hace la excavación se pone la armadura luego se vacía el cemento este es un otro ejemplo se hace la excavación se pone la armadura y luego el concreto de tal manera hecha la excavación aquí luego la zapata y el muro mismo tenemos nosotros aquí un sector donde tenemos hormigón asunto de otra materia de hormigón armado y fundaciones y detrás de hecha la excavación ponemos un relleno que sea grueso para que el agua drene y no empuje el muro y detrás del relleno mismo entonces así tenemos un suelo terminado y el muro es básicamente la idea en muchos muros no a veces no no se puede hacer exactamente eso ayer ahí hemos dicho hay que considerar que el muro puede moverse de diferentes maneras entonces si se mueve de diferentes maneras hay diferentes estados diferentes situaciones y diferentes esfuerzos así hemos hablado del estado en reposo del estado activo y el fácil si simplemente el muro no se mueve existe un esfuerzo sobre el suelo y por lo tanto también sobre el muro si el suelo empuja el muro es otro estado que se llega a la falla y si el muro empuja el suelo se llega también a la falla esta es una condición en reposo esta es la condición activa y esa es la condición pasiva y hemos visto la relación de esfuerzos reposo acá y si se da la condición activa el esfuerzo disminuye con relación a la de reposo hasta la falla y del otro lado si el muro empuja el suelo aumenta hasta la falla entonces hay un esfuerzo o una presión pasiva en reposo y una activa símbolos sigma prima sigma prima h o sigma prima cero y sigma prima y hemos dicho empecemos con la condición de reposo la condición de reposo la clase anterior para hablar de la condición de reposo hemos dicho vámonos a muros de sótano ahí se da esa condición de reposo y es esta década si vemos el plano octavo en función de sigma tenemos nosotros una envolvente y en especial tenemos nosotros un estado el punto a y el punto b que muestran esa condición de esfuerzo horizontal y vertical y todo el círculo de mor que no toca la parte podría ser este valor horizontal sea mayor que el vertical y también es una de esas condiciones sea cual sea el caso aparece un valor del caso cero como sigma prima horizontal sobre sigma prima vertical y ese es el valor que vamos a usar para los cálculos como se ven esos muros de sótano hemos entendido de la clase anterior que si se hace una excavación y realmente al lado allí donde está el límite ahí es donde se construye uno de esos muros hemos visto que se ha sido construido en otro caso también hemos visto esta foto donde uno dice se ha hecho la excavación dos niveles de sótano y ahí se puede se pone el muro y ese es el muro donde actúa la condición de en reposo de reposo hemos aprendido cómo calcular ese caso cero hemos repasado de qué ensayos de campo se pueden obtener qué ecuaciones sirven para aquello que hay que dividir entre arena y axilla y en cada caso el muro normalmente consolidado y sobre consolidado y se estima el valor de k sub cero y luego detrás de cada muro no importa qué suelo hay con esa relación se obtiene el sigma prima cero y luego el esfuerzo total que es realmente el que actúa hemos visto cómo se hace eso en el ejemplo 51 y en el ejemplo 52 entonces con relación a estos ejemplos y todo eso que hemos visto desean hacer alguna pregunta por favor háganla no 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 entonces una primera parte está vista luego queremos entrar a la condición activa entonces vemos este gráfico y decimos evidentemente aquí hay un muro Y detrás hay un suelo Y este suelo empuja el muro Como el muro es rígido, permanece quieto en la parte inferior Y se mueve de esta manera Tiene una altura H En una primera condición este relleno es horizontal Por eso alfa es igual a cero Y si partimos de la condición en reposo El esfuerzo es ese Y va disminuyendo hasta que llega la falla Y la falla se da ahí Una cuña de falla Entonces queremos analizar este caso Y hemos visto un video y queremos repetirlo Es exactamente el caso de una falla en condición activa Un ensayo de laboratorio Veamos Un modelo Bien, entonces se nota claramente Que aquí hay una arena Y esta arena tiene unas líneas horizontales Se puede ver como se han movido esas líneas Por lo tanto al ver esto uno dice aquí Se está formando un plano claramente Y hay un bloque de este lado Que se mueve y empuja el muro Se puede ver claramente Bien, en la primera condición Teníamos el reposo Y luego vamos liberando la carga Va disminuyendo Y se forma eso Perfecto, la idea es muy muy clara A eso nos referimos con condición activa Entonces aquí no entran los muros de sótano Entran muros más bien de este estilo Entonces ahí hay un camino Aquí arriba hay otro Y aquí se ha decidido poner un muro Entonces uno pone el muro Aquí en este caso se ha rellenado de esa manera Y que se puede esperar Que el suelo o lo que esté ahí atrás Empuje el muro Eso es lo que se puede esperar aquí Entonces podemos esperar una condición activa Normalmente la situación es esa Esta es cualquier foto de internet Entonces uno desea Tener un relleno hasta esa parte Ahí hay una calle Coloca aquí el muro primero Y luego coloca el relleno Y se nota aquí Que el suelo va a entrar ahí Poco a poco va a subir hasta la parte superior Y es ese relleno el que empuja el muro Esa es básicamente la idea Esa es lo que aparece Y una vez que está ahí Es clarísimo ver Cuál es la condición del muro Si el suelo empuja el muro Hay que diseñar el muro Contra una falla en condición activa Hay que ver los esfuerzos Que se dan en esa condición activa Esa es básicamente la idea Es fácil de entender Y ahí decimos Hay dos métodos El primero tiene un apellido Rankin Es el apellido de una persona Y aquí dice La teoría de Rankin Presenta una solución Basada en las siguientes hipótesis Dice Para poder hallar un valor de esfuerzo En esa condición Este muro Dice La cara posterior del muro Es completamente lisa y vertical Lisa Lisa Y además vertical Se han fijado Que si se mueve el muro Ahí un poco Entonces La arena baja un poco En el modelo Realmente baja mucho más Pero normalmente Hemos visto Que estos valores No son tan grandes En cuanto a movimientos Era solo un modelo Entonces no es que baja mucho Pero si hay fricción Entre suelo y muro Y esa fricción Pues es cero como hipótesis No hay fricción ahí ¿No? Uno Dos Dice La fricción Entre el muro Y el suelo No es considerado Liso La cara posterior Por lo tanto Lo que les acabo de decir No hay fricción El relleno Detrás del muro Es una masa Del suelo Granular Que se halla En un estado De equilibrio Límite Aquí atrás La magnitud De los esfuerzos Laterales Sigma Primache Depende Solo Del esfuerzo Efectivo Vertical Y la resistencia Al cortante Del suelo Siendo el problema Estáticamente Determinado Se asume Que la cedencia De toda la estructura Coincide con la cedencia Del primer elemento Teniendo De eso Una solución De borde Inferior Entonces Con esas hipótesis Y con la idea De que Si esto falla Por ahí Está fallando Igual En la parte Superior Y se tiene Un bloque En falla Bueno Con esas hipótesis Y además Con la idea De que El suelo Detrás Está Inclinado Con un valor Alfa Igual a cero Bueno Con esa Idea Es que Ranking Dice lo siguiente No Perdón Además Podemos Con eso Decir El esfuerzo Activo Horizontal Para condiciones Drenadas Puede ser Determinado Para los Siguientes Casos Que alfa Sea cero Y que c Sea cero Que alfa Sea mayor Que cero Y que c Sea cero Que alfa Sea cero Y c Mayor que cero Y que alfa Mayor que cero Y c Que cero Entonces dice Miren Alfa cero Horizontal Entonces hay casos De horizontal O inclinado Y dos Hay casos De Aquí abajo El releno Con cohesión O sin cohesión Y de ahí viene La idea De inclinado Con cohesión Inclinado Sin cohesión No inclinado Con cohesión No inclinado Sin cohesión Eso con las hipótesis Que hemos visto Esa es la idea En este momento Entonces empezamos Por lo simple Y decimos En lo simple Es cohesión Cero Entonces Tau En función De sigma Trae Esta envolvente Y es una envolvente La envolvente De falla De morculo Que pasa Por el origen C Igual a C Y en ese Caso Decimos nosotros Que detrás Del muro Hay un esfuerzo Vertical Y hay un esfuerzo Horizontal Y aquí están Los puntos Ahí Del círculo A Podría El punto A Ser mayor El esfuerzo Horizontal Ser mayor Que el B Y ahí Tendríamos Nosotros Un otro Círculo Y este También es Su círculo En condición De reposo Sea cual sea El círculo Al que estemos Manejando Ahora El suelo Empieza A empujar El muro Y suponemos Que el esfuerzo Vertical Se mantiene Entonces Este valor Es constante Y baja El esfuerzo Horizontal Si era este Empieza A disminuir De esta manera Luego llega A ser igual Al vertical Y sigue Disminuyendo Hasta que Llega A un punto Y marcamos Ese punto Especial Y decimos Aquí Hemos llegado A un esfuerzo Horizontal Si es que Estuviésemos En la otra Condición Igual El esfuerzo Horizontal También disminuiría De este punto Hasta ahí Ahora ¿Por qué Es especial Ese? Porque hay un círculo De esfuerzos El círculo De amor Que toca La envolvente Y eso lo hace Especial Entonces Ahí ha llegado A la falla Ahí se ha llegado A la condición Viva Entonces Este en especial Es un esfuerzo Que denominamos El esfuerzo efectivo En la condición Activa Y ese es un esfuerzo Horizontal Y queremos hallar Ese esfuerzo Pero Esa es La La condición Activa En el método De Rank Entonces Con relación A ese concepto Simple De cuál Es el esfuerzo Que estamos Buscando Desean Hacer alguna Pregunta Este Es el momento De hacer Cualquier Pregunta Adelante Bien Entonces Otra vez Volvemos Vamos a graficar El esfuerzo De corte En función Del esfuerzo Normal Y decimos Este es El envolvente Muy especialmente Le ponemos El énfasis A que este Valor es Cero Para C Y aquí Está Phi Y que Nuestro Círculo Tiene el valor De sigma Prima B Toca La falla Y aquí Aparece El sigma Prima A Entonces Como ya Hecho En mecánica De suelos Uno Digo En ese Caso Puedo yo Trazar una Línea Y ahí En esa Línea Tengo el Contacto Entre el Círculo Y la Recta Y yo Sé de geometría Que ahí hay 90 grados Por lo tanto Aquí se ha Formado un Triángulo Rectángulo Y ahí Puedo yo Decir Como así En mecánica De suelos Uno La relación De Mórculo El seno De ese Ángulo Es El cateto Opuesto Sobre la Hipotenusa Y el cateto Opuesto Es el Radio Entonces Veo Sigma Prima B Menos Sigma Prima A Medios Es el Radio Y dividido Entre esta Longitud Que es el Sigma Prima A Más el Sigma Prima B Medios Es esa Longitud Ahí está Luego Hago Las operaciones Lo que Hacía En mecánica De suelos Uno La relación De Mórculo Y determino Esto que está Acá Que el Sigma Prima A Sobre Sigma Prima B Es uno Menos Seno De FI Sobre Uno Más Seno De FI Normalmente En suelos Uno Hemos escrito Como Sigma Prima Tres O Sigma Prima Uno Igual A Esto Por Sigma Prima Tres ¿No? Pero Acá O sea Este Es el Sigma Tres Y el Sigma Uno Aquí Dividimos Y Ahí Está La Relación Y Decimos A Muy Interesante Sigma Prima A Sobre Sigma Prima B Por Definición Es el Coeficiente K Sub A Coeficiente De Presión Lateral Del Terreno En Condición Activa En Condición Activa ¿No? Esa es Básicamente La Idea Entonces Ahí Está La Definición De Casua Uno Menos El Seno De Fi Sobre Uno Más El Seno De Fi Pueden Por Favor Abrir Su Micrófono Y Decirme Si Fi Fuese Treinta Grados ¿Cuánto Es Casua Un Tercio Un Tercio Cero Treinta Y Tres En Decimales Excelente Entonces ¿Se acuerdan Cuánto Era K Sub Cero Si Fiera Treinta Alguien Me Puede Decir 5,5 0,5 Es lo que Hemos visto La clase Anterior Han Hecho Todas Las Relaciones Y No Hay Ningún Problema Se Entiende Entonces Con eso Les Quiero Decir Que Es Verdad El Valor De K Sub A Es Menor Menor Que El Valor De K Sub Cero ¿No? Y La ecuación Muestra Aquello Y Si Uno Se Fija Dice Claro Eso Es Idéntico Al Caso Al Anterior En Anterior K Sub Cero Era 1 Menos Seno De Fi Y Este Es 1 Menos Seno De Fi Sobre 1 Más Seno De Entonces Allar Eso Método De Coulomb Suponiendo Que El Relleno Es Horizontal Que El Muro Es Vertical Que No Hay Fricción Y Que Además C Es Igual A Cero De Esa Relación Ha Salido La Relación Entre Activo Y Vertical Y El Valor De K Sub A Con Esas Hipómetros Perfecto Ahora Normalmente No Se Utiliza Eso Lo Más Común Es Hacer Unas Operaciones Y En Los Libros Aparece El K Sub Expresado Así Tangente Al Cuadrado De 45 Menos 100 Es Lo Mismo Que Hemos Dicho Para Fi 30 Eso Es 0 33 Entonces De Esta Ecuación Digo Sigma Prima A Sobre Sigma Prima B Igual A K Sub A El Que Yo Estoy Buscando Después De Obtener La Relación Es Por lo Tanto El Sigma Prima A Es K Sub A Por Sigma Prima B En Condición En Reposo Era Sigma Prima Cero Igual A K Sub Cero Por Sigma Prima B Entonces Digo Tiene Que Ser Idéntico ¿Verdad? Idéntico Y Si Yo Quisiera El Sigma A Actuando En El Muro Tendría Que Usar Esa Relación Y Sumarle La Presión De Poros Para Tener El Sigma A Y No Sigma Prima A Esa Esa es La Idea De La Condición Activa De Ahí Viene Que Si Tomamos Otra Vez Un Muro Ahí Está Nuestro Muro Que Tiene Una Altura H Idéntico Al Muro En Condición En Reposo Y Adicionalmente Decimos Hay Una Carga Arriba Puede Haber Una Carga Arriba Esta Es Una Carga Aquí Hay Agua hay un suelo arriba y otro suelo abajo, puede ser el mismo, lo que sea, pero se conoce lo que realmente hay. La idea es siempre utilizar esta ecuación, sigma prima A igual a K por sigma prima B. Y el sigma A, y lo volvemos a notar aquí, decimos, y el valor de sigma A detrás de un muro, que es el que estamos buscando ahora, el sigma A, no es nada más que el K sub A por el sigma prima B más la presión de porra. Entonces, tengo que calcular el sigma prima B y multiplicar por K sub A. Entonces, si miro este problema, digo, eso es muy fácil, aquí arriba, en este punto, el sigma prima B es Q. Y aquí abajo es Q, Q más gamma por H1. Y aquí abajo es Q más gamma por H1 más gamma prima por H2, ¿verdad? Lo que yo siempre he sabido de mecánica de suelos 1. Y ahora, por K sub A, entonces, por K sub A por Q, por K sub A aquí y por K sub A, y el esfuerzo efectivo es conocido. O sea, en este sentido, esta parte de la ecuación. Entonces, ese es el valor K sub A por sigma prima B, al multiplicar por K sub A un valor, otro valor y otro valor. Y además, puedo calcular la presión de poros, aquí está cero ahí más lo de abajo. Entonces, es conocido este valor de U, gamma del agua por H2 y cero. Entonces, ya tengo la relación S más S. Y al hacer este más este, me da igual a qué? Me da igual a este diagrama. Puedo separarlo o no separarlo, pero tengo el diagrama igual que antes, ¿no? Y como han hecho los ejercicios para la condición de reposo, dice, aquí solo es cuestión de cambiar el K sub cero por el K sub A. Y si aquí yo quisiera saber la fuerza, entiendo cómo debo trabajar, ¿no? Bueno, debo pensar que en este diagrama que es el esfuerzo, nunca se olviden, sigma A, el esfuerzo total, tiene varios componentes. La mejor división, poner unas líneas ahí. Y de esa manera yo tengo elementos rectangulares, entonces una carga que actúa ahí, triangulares, una que actúa ahí en el centro de gravedad, otra rectangular y otra triangular, tal cual vi en condición de reposo. Y esas, puedo calcular el área y tengo la fuerza, la condición activa. Y si no hay carga arriba Q, bueno, empieza de cero, pero si hay carga, son esos los valores reales que actúan sobre ese muro. Esa es la idea de la condición activa. En este caso de ranking, utilizando que C es cero y FI es igual a cero, que alfa es igual a cero y C es igual a cero, pues se podría decir que ya sé cómo trabajar. Por supuesto, aparece un ejemplo muy simple, igual al anterior caso, en que dice un solo suelo, nuestro muro, la altura 7, 5, C es cero, alfa cero, alfa cero, C es cero. Cómo funciona, entonces decimos la ecuación sigma prima A igual a K sub A por sigma prima B, el K sub A es ese valor. Entonces aquí trato de hallar exactamente eso, más U, el esfuerzo total. Como no hay agua, entonces el esfuerzo total es K por sigma prima B, cero arriba, porque no hay nada más, y a este valor sería 17 por 7, 5, sigma prima B, por el K sub A que calcule de aquí, y ese es ese. Entonces ese diagrama es el que está detrás de esfuerzo, este diagrama es esfuerzo en función de la profundidad, por lo tanto el área es la fuerza, es lo mismo. Por supuesto, igual que debo rápidamente usar una calculadora y llegar a eso, y comprobar que ese sea un buen resultado, y yo ya sé, trabajo. Condición activa, condición activa, desean hacer alguna pregunta, por favor, háganla con toda confianza. Condición activa, desean hacer alguna pregunta, por favor, háganla con toda confianza. Muy bien. Luego aparece el ejemplo 5, 4, ¿cuál es la diferencia? Dice, teníamos un solo suelo y era un solo suelo seco, ahora hay dos suelos, ese de aquí y ese de ahí, está el nivel de agua, hay una carga adicional. Entonces se entiende que de esta ecuación tengo que calcular K sub A por sigma prima B, calculo K sub A, y me dice esto de acá, un phi, por lo tanto digo, si aquí es phi 30 y aquí es phi 30, no va a haber problema. Voy a poder hallar ese valor, de hecho ya hace rato me lo han calculado, 0, 33. Entonces no va a haber diferencia entre este y este, porque phi es 30. Entonces puedo calcular el valor de sigma prima B, multiplicar por K sub A, y salen esos valores. ¿Qué pasaría si abajo el phi fuese diferente? Entonces entiendo que este valor fuese diferente en el suelo de arriba y el de abajo. Calculemos. Pongamos un ejemplo, digamos, el valor aquí es, en ese punto aquí, queremos calcular el sigma prima B. ¿Podrían dictarme cuánto es sigma prima B había 3.5 metros de profundidad en este caso? Perdón. ¡Gracias! Perdón. Perdón. Gracias. 159.5, ingeniero. 159.5, perfecto. Entonces uno sabe que ese es el valor de sigma prima B. Bien, entonces uno dice, tengo que multiplicar este valor de sigma prima B por K sub A, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces vamos a suponer que el de arriba es K sub A cualquier valor. Entonces voy a pensar en los phi igual a 30 grados y en esta situación. Entonces ahí es 45 menos 30 dividido entre 2 tangente y eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? No sean malos jóvenes. Avísenme esa operación simple. Un tercio mil. Bien. En lo que dijimos, ya hemos calculado. 0.33. Cuando uno multiplica 0.33 por 159.5, ¿cuánto le sale? 52.63. Y si utilizan más decimales detrás, utiliza el un tercio. 53.11. Muy bien. Entonces se parece a eso. Y obviamente hay ligeras variaciones de acuerdo a esos decimales, se entiende, ¿no? Entonces no hay problema, asumimos que este valor es correcto. Entonces sale 53.11 pensando que este es un tercio. Tercio. Incluso puede salir 0.16. Pero no hay complicación con eso. Y luego abajo vamos a suponer que este phi no es 30. Vamos a suponer que el valor es mayor. Vamos a suponer que phi es 36 grados. Entonces es otro suelo más compacto o el mismo más compacto, cambia el ángulo de fricción. Entonces, ¿cuánto le sale el K sub a ahora? Con phi 36. 0.26. 0.26, cuando tomamos los dos decimales. Y ahora ese 159.5 por 0.26, que es del suelo abajo, ¿cuánto le sale? 41.47. Entonces uno dice, ahí está el 53, más o menos ahí, ¿no? 41.47. Dependiendo de los decimales que tomen, va a variar un poco. ¿Qué quiere decir eso? En la parte superior es esfuerzo que estoy calculando, es S, luego S, y luego para el suelo por debajo es SDI, ¿verdad? O sea, es innegable que entre el suelo de arriba y el suelo de abajo hay una diferencia. Entonces se marca así. Y después obviamente eso va a involucrar igual. Entonces se nota que debido a que puede haber otro suelo, pues puedo trabajar en un suelo arriba y otro suelo abajo sin problema. No es el caso de este ejemplo 5.4. Solo para entender aquello. ¿Pero les ha quedado claro? Sí. Bien. Entonces, ahora decimos, ese es solo un ejemplo. En nuestro caso, entendido como hallar estos valores. El sigma prima A igual a K por sigma prima B son 33, 53 y 63. Ahora le sumo la presión de poros y termino en una nueva relación. Y el área de todo esto en este ejercicio dice es P sub A igual a 415.9 y actúa a tal profundidad o a tal distancia de la parte superior a A. Es así de fácil y así de simple el cálculo de esfuerzos en condición activa cuando C es cero y aquí C es cero. Y adicionalmente, el valor de inclinación del relleno es cero. Primer caso, alfa cero, C es cero. Luego el segundo caso dice, mire, ¿qué pasaría si alfa es mayor que cero y C es cero? La inclinación del relleno. Entonces dice, aquí está el relleno inclinado con C igual a cero. Entonces uno dice, no cabe duda que la ecuación es la misma porque ha salido para C igual a cero. El sigma prima A sigue siendo el K sub A por C, sigma prima B. Pero el real hecho de estar inclinado, y eso es lo que han visto en el ejercicio 5.2, que lo tienen resuelto y para eso uno lo resuelve, y se queda en la memoria y uno dice, ah, entonces en condición activa, eso va a representar inclinar mi fuerza el ángulo alfa. Y por supuesto que ya el K sub A cambia porque ya hay inclinación, tiene que ser mayor, hay más esfuerzo sobre el muro debido a la inclinación del relleno. Y ahí nosotros no deducimos, solo decimos cuando hay inclinación, el K sub A ya no es más tangente al cuadrado de 45 menos fi medios, tiene esta ecuación. Depende de alfa. Ahí está. Si alfa es 10 grados, 10 grados este valor de alfa, y fi los 30, porque es un valor de referencia adecuado, ¿me podrían utilizar su calculador y decirme cuánto sería K sub A? Con alfa 10 grados y con fi 30 grados. Gracias. 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 0.35 0.35 Por supuesto, si alfa se hace 20 grados, 30 grados, por supuesto que este valor va a aumentar. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo veo la ecuación en la misma, pero ¿qué cuidado tengo que tener si alfa cambia? Debo cuidar el valor de K sub A. El valor de K sub A tiene que ser diferente. No es tangente al cuadrado de 45 más fi. Perfecto. Entonces, uno dice, este ejemplo 5-5 me ayuda a ver eso. Tenía los ejemplos siempre en reposo en condición activa de primero un muro donde tengo un solo suelo y empiezo, sigo con C igual a 0, ahora alfa ha cambiado. Entonces, ¿cuánto será K sub A? Y digo, el esfuerzo vertical sigue siendo el mismo aquí, el K sub A ha cambiado y simplemente eso hace que el valor aquí abajo sea otro. Y por la inclinación suponemos esa distribución y esa fuerza que actúan con esa inclinación. Obviamente, hay que realizarlo. No se olviden que estos ejercicios no es cuestión de copiar y decir hechos, sino que hay que entender eso. Y si uno quiere simplificarlos, no tiene que copiarlos idénticos, pero tiene que entender lo que está haciendo y acordarse y comparar con el caso anterior y ver todo esto. ¿Desean hacer alguna pregunta hasta aquí? ¿Y cómo va a ser la siguiente situación? Una vez que entiendo esto, la siguiente situación me dice debo contemplar que alfa sea cero, pero que haya aumentado el valor de C. Que C no sea cero. ¿Qué involucra eso? Una nueva envolvente con un valor de C. Entonces, igual que antes, hay un vertical, hay la condición de reposo, este va disminuyendo hasta la falla, toca la falla y ahí aparece el sigma primado. Pero ahora hay una diferencia. La falla viene dado por el valor de C y el valor de pi. Por lo tanto, el triángulo que se forma, lo que hemos visto en mecánica de suelos 1, en la relación de Morcoulomb, es SDI, y al hacer el seno de este ángulo, es ese valor dividido entre este otro y al hacer la operación me sale esto de acá. El sigma 3, el menor, se relaciona con el mayor de esa forma. Y digo, ¿verdad? Yo ya conocí esta ecuación y ahora ha salido esa de ahí y se cambia y se dice esto que aparece aquí que es la tangente al cuadrado de 45 menos y medios. Por lo tanto, este valor de sigma A cuando hay C viene dado por esto que es lo de siempre K sub A por sigma prima B pero se le debe restar 12 raíz de K sub A que es esto. Entonces, la ecuación cambia cuando C es diferente. Ya no puedo usar la misma, tengo que restarle 12 raíz de K sub A. Entonces, pero digo, no hay problema, si esa es la ecuación detrás del muro estoy listo, esa es, no, no hay vuelta que darle. Entonces, el momento en que yo utilizo un muro, aquí está otra vez mi muro y yo digo, detrás de ese muro hay un suelo, el relleno es horizontal pero hay cohesión C15 y es 30. Entonces, ¿qué debo hacer? Utilizar esta relación para K sub A que es la de antes tangente al cuadrado 45 menos y medios porque esto está asociado con relleno horizontal y la nueva ecuación con el valor de acá. Entonces, esta nueva ecuación para el esfuerzo efectivo y luego debo sumarle la presión de poros involucra K sub A de aquí por sigma prima B. Entonces, igual que siempre calculo aquí el sigma prima B multiplico por el K sub A que salga y después le resto este valor. Entonces, calculemos para este caso cuánto es K sub A entonces por favor agarren su calculadora FI es 30 entonces si FI es 30 K sub A sale de aquí es el mismo un tercio de A entonces 0.33 pongo A un tercio y luego el sigma prima B depende para este punto por ejemplo abajo de la profundidad entonces igual cálculo el sigma prima B ¿cuánto le sale el sigma prima B? ¿me pueden decir? 135 ingeniero 135 entonces conozco ya este valor el sigma prima B y conozco K sub A entonces ¿cuánto sale? 135 por K sub A 45 45 45 y si le bajamos al 0.33 algunos decimales de ahí viene el 44.96 pues no se hacen lío por supuesto esa estimación depende de los decimales que tomemos o de un tercio entero es 45 entonces me ha quedado claro que este valor es 0 obvio y este es 45 y que he hecho esta esta primera gráfica sigma prima B por caso igual que siempre pero ahora la ecuación dice restarle dos veces C por la raíz de caso A entonces K sub A es un tercio raíz de un tercio por dos por quince ¿cuánto le sale eso? 17.32 17.32 entonces uno ve 17.31 dice ya entendido este otro segmento es dos veces C por la raíz del caso B entonces ese sale 17.31 ahora si hago esta ecuación es la diferencia y al hacer la diferencia resulta que este 0 menos 17.31 es negativo y luego aquí abajo 44.96 menos 17 sale 27 y se entiende que si esta es una línea y esto es constante puedo unir esto y entre medio me sale esa relación entonces el esfuerzo que se da lateral es negativo arriba y positivo abajo ¿verdad? todos ven claro por la acuación y yo digo a ver realmente ¿qué quiere decir negativo? entiendo que en activo positivo quiere decir que empuja el muro negativo quiere decir que jala el muro ¿verdad? entonces hasta aquí y esto es cuestión de geometría el saber qué valor es cero ahí en este caso sale 289 pues hasta ahí jala el muro entonces el muro se mueve jala el suelo y el suelo es sometido a tracción y obviamente eso no funciona en un suelo simplemente se forma una separación una grieta al moverse el muro aquí termina abriéndose hasta esta altura porque eso dice la relación termina más bien abriéndose una grieta que la vamos a dibujar exageradamente ahí se forma la grieta porque el muro se ha desplazado y el suelo no es que ha sido jalado porque el suelo no aguanta tracción entonces ahí aparece un hoyo y realmente lo único que actúa como fuerza activa que es lo que estoy calculando es esta porción y esa porción va a representar un medio de esa longitud por esto y ese valor sale 63 72 obviamente no me olvido que si hubiera agua le tengo que sumar el agua porque este es el efectivo y si no hay agua es el total entonces el total es eso porque no hay agua pero que va a pasar en esa grieta poco a poco va a llenarse otra vez por lo tanto se dice en estos casos que mejor pongo un valor de cero ahí este de aquí 27 es correcto y 1 entonces ahí aparece una relación lineal que empieza en cero arriba y me da un nuevo diagrama y ahora el valor de peso va debido a esta situación crece a 103 no es 63 y el diseñar con esto es más correcto cuando hay una cohesión que afecte el muro de esa manera eso es lo que debo pensar en condición activa usando el método de ranking y adicionalmente de utilizar el método de ranking cuando hay cohesión y el relleno es horizontal queda clara la idea alguna pregunta bien entonces ¿de dónde han salido esos valores? esos son el ejemplo 5 6 para que ustedes puedan ir con calma y entiendan y se acuerden de esta relación y apliquen la condición activa ese es el ejemplo 5 6 y luego está la última parte ahora decimos ya hemos entendido cómo influye el valor de C es una ecuación cómo influye el valor de alfa es una ecuación cambia en el caso A entonces si llegamos al último caso alfa mayor que 0 y C mayor que 0 el C aquí y el alfa es lógico pensar que voy a poder calcular con la última ecuación porque C sea mayor que 0 tengo que usar menos 2 veces menos 2C raíz de K sub A y porque hay alfa tengo que encontrar algún otro valor de K sub A y ahí en su texto aparece y dice el K sub A en ese caso está relacionado con con esta ecuación larga y dice aquí aparece el valor de FI aquí el valor de alfa aquí el valor de C aquí el esfuerzo vertical gamma Z aquí otra vez alfa FI C etc es evidentemente una ecuación más larga y ahí hay un K sub A dice cuando se presenta el caso de rellenos inclinados el procedimiento a seguir es el mismo la ecuación ya la conocemos sigma prima K sub A menos 2 veces C raíz de K sub A con la única diferencia de que la fuerza total de empuje se haya inclinado a un ángulo alfa con una horizontal y K sub A es determinado a partir de la ecuación 417 aquí dice 517 la ecuación 517 fue desarrollada por estas personas para suelos con C para suelos cohesivos en particular reemplazar con FI igual A muy bien esa es básicamente la y ahí aparece el ejemplo 57 y ahí dice C es 15 alfa es un valor 15 C es 15 si alfa es 15 y FI es 30 entonces se entiende que hay que ir en ese proceso pero para calcular estos valores hay que pensar que está inclinado y el K sub A es diferente eso es todo después la idea y no olvidarse que en este sector de ecuación debido a la ecuación se forma una grieta entonces ahí hay un valor pero lo normal es poner desde la parte superior hasta la parte inferior A en este caso en que exista esos valores entonces por supuesto el resolver esos problemas al resolver esos problemas van a poder ver cómo usar la ecuación y están tranquilos y es obligatorio que resuelvan aquello no no se olviden estos ejercicios son obligatorios no para que los copien sino para entender cómo aplicar ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Excelente entonces con eso hemos visto cómo trabajar con el método de ranking con las hipótesis necesarias en todos los casos posibles ahora viene otro método el método de Coulomb dice la teoría de Coulomb de 1776 salva las limitaciones del anterior método y dice se concedera una cuña de suelo moviéndose activamente hacia el muro una cuña de suelo hacia el muro la cuña se desliza hacia abajo presentando una superficie de falla plana esa de ahí la cara posterior del muro al igual que el relé no pueden ser inclinados inclinado eso inclinado eso se considera la fricción del muro hay fricción en el muro y la condición límite es la cedencia total de toda la cuña con esta última que no entramos en gran detalle pero estamos en una solución de borde superior no era la misma de ranking entonces hay una diferencia pero bueno extra de todo aquello Coulomb dice miren con todas esas hipótesis y viendo claramente que el relleno está inclinado alfa que el ángulo está inclinado teta que el muro tiene una altura h que detrás se forma esta cuña y adicionalmente que hay una fricción entre muro y relleno delta fricción entre muro y relleno delta las fuerzas que actúan son el peso esta fuerza de fricción y adicionalmente la fuerza P sub A con esas consideraciones con el método de Coulomb no olvidemos que es delta delta es solo la fricción entre relleno y muro y hay valores típicos por ejemplo dice cortina de pilotes de acero contra los siguientes suelos contra arena limpia el valor típico de delta 17 luego dice concreto formado cortina de pilotes de concreto contra arena limpia el valor 17 a 22 bueno sea cual sea el valor de delta se puede encontrar la relación y Coulomb dice el valor de P sub A en fuerza directamente esa fuerza P sub A es un medio del valor de K sub A de gamma del suelo aquí atrás por H H es esta altura al cuadrado y Coulomb presenta así su ecuación al hacer el equilibrio de fuerzas es terminar en eso y el K sub A de Coulomb está asociado con eso el ángulo fi el ángulo teta que es este el ángulo delta que es la fricción entre muro y suelo y listo se entiende que si el releno es horizontal y el muro es vertical el valor de K sub A va a ser igual al de Ra en este caso de Coulomb no se me olvida que C es igual a 0 no hay la opción de que C sea diferente de C P es 0 en el caso de C y termino con esa ecuación fácil simple no es ningún problema y ese es el caso en el que tengo un solo releno y no tiene agua se ve ahí hasta ahí desean hacer alguna pregunta ¿no? ¿Qué pasa si hay diferentes estratos? ¿Qué pasa si hay cargas? ¿Qué pasa si hay presión de poros? Entonces, ¿cómo deberíamos pensar usar este método de Klum? Entonces, primera idea dice, mire acá, este es el relleno, hay un estrato 1 y un estrato 2. Concentrémonos en el estrato 1. ¿Cómo debería verse la fuerza? No he entrado a ese detalle, pero ahora sí, dice, si tengo esta superficie, veo perpendicular a la superficie y ahí actúa aún con una inclinación delta, la fuerza P sub A. Entonces, si solo tengo este estrato y me olvido de esta carga Q, me olvido que hay un estrato abajo, es el caso anterior, ¿no? Este de acá. Y ahí digo, de la perpendicular a un ángulo delta, ahí actúa esa fuerza P sub A y lo único que tengo que hacer es hallar un medio, calcular el K sub A con esa ecuación, multiplicar por gamma por h al cuadrado. Entonces, cuando tengo varios estratos, pienso que este primero es h, altura h, ¿no? Mi primer estrato. El valor de alfa aparece de ahí, todo aquello. Pero aquí dice, hay además una carga Q. Entonces, ¿cómo se debería manejar? Aquí aparece, dice, se debe suponer que todo esto es un solo suelo, el mismo de antes, pero al añadirle una carga estamos cambiando el valor de gamma de este suelo y vamos a ponerle un gamma equivalente. Antes, cuando era un solo suelo, teníamos esta condición, ahora le damos una altura y decimos ahora la altura va a ser esta para ese primer estrato. Está bien. Puede ser h, h1, como se quiera, era el valor de gamma y lo convertimos en nuestra ecuación a un gamma equivalente. Y este gamma equivalente va a involucrar la carga de arriba. Y aquí dice, evidentemente, la ecuación del gamma equivalente es el gamma del suelo más una relación con Q, Q sobre h1, se refiere a esta altura, 1, 2Q, h1, coseno de alfa, con eso, y ahí yo tengo un gamma equivalente. Entonces, me olvido de esta carga Q, sustituyo por el gamma equivalente y utilizo la ecuación K sub A por gamma por h al cuadrado, pero gamma como gamma equivalente. Entonces, de esa manera entra en juego la carga Q. Y he podido calcular el P sub A del estrato U. Entonces, solo sustituir gamma por gamma equivalente con esa ecuación. Está en el formulario, no la tengo que conocer de memoria. Pero les queda claro cómo actuar en este caso si le agregamos Q, ¿no? Es ese caso primero. Si le agregamos la carga Q a la parte superior, solo sustituir por el gamma equivalente. Esto es lo que tengo aquí. Ahora, digo, voy a ir al estrato 2. Entonces, otra vez, el estrato 2 involucra solo esto. Me olvido del estrato 1. Entonces, la altura del estrato 2. La altura... No me aparece la... Un minutito. Entonces, ahora me queda claro. Y no voy a poner en rojo porque ya es el estrato 2. Voy a poner en morado. Y digo, ahora la altura es otra, ¿no? Es esa otra. H o H2. Aquí hay un gamma. Un gamma 2. Y aquí arriba, ¿qué hay? Entonces, yo entiendo que podría poner paralelo a eso. Paralela a esta superficie, una línea ahí. Y poner aquí una carga igual que puse antes. Pero la carga tiene que ser mayor. ¿Podrían abrir su micrófono y decirme cuánto sería este valor de la carga Q? Sería evidentemente la carga Q anterior más cuánto, me pueden decir. Me pueden levantar la mano los que están en esta clase. ¿Se aumentaría el peso del estrato 1? Estaría relacionado con el peso del estrato 1. ¿Cómo sería exactamente? Pueden bajar la mano todos. ¿Cuál sería el valor? Está asociado con el estrato 1. ¿Qué le debo sumar aquí? Ingeniero, ¿puede ser el sigma equivalente multiplicado por la altura H1? No sería el equivalente porque el equivalente es para calcular la fuerza, ¿no? Entonces, no me olvido que aquí hay un H1 y aquí este es un H2, el nuevo, ¿no? Entonces, ahora es una cuestión de qué carga actuaría aquí. Evidentemente, es la de arriba más qué valor daría una verdadera carga aquí. Sería el gamma 1 por el H1, no el gamma equivalente, ¿no? Entonces, el esfuerzo ahí es la carga Q más gamma 1 por H1 y ese es el nuevo valor aquí. Entonces, ahora miro y solo el estrato 2 y digo, ah, este estrato 2 consiste en sustituir este gamma 2 por otro gamma equivalente por otro gamma equivalente asociado con la misma ecuación anterior, ¿no? El gamma equivalente siempre es el gamma del suelo más esta relación de ángulos por la carga que hay sobre la altura. En este caso, el gamma equivalente tuviese que ver con lo mismo, pero la carga de arriba no es solo Q, la carga es Q más gamma 1 por H1 es la que actúa ahí y el H es este de acá, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Pero aquí hay un problema, aquí he dicho que hay agua. Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado de que realmente este es un gamma prima y el gamma equivalente es un gamma prima equivalente. Y la carga que actúe va a ser una efectiva porque hay agua. Y de ahí viene el gamma equivalente para el estrato de abajo, realmente es el gamma 2, el copio de la misma ecuación para el estrato de abajo, es el gamma 2, más esa relación de ángulos por 2Q, pero este Q no es la carga de arriba, este Q es el Q de la carga de arriba más gamma 1 por H1, que es la verdadera carga I, dividido entre el valor de H, y en este caso el valor de H es H2, porque estoy en el estrato de abajo. La ecuación solo quería decir era la misma anterior, pero con un prima porque hay agua, ¿no? No me olvido que hay agua aquí. Entonces el gamma es ya equivalente con esa relación, la carga Q que exista. Me olvido del estrato de arriba y no hay mayor. Y que le debo sumar que me ha faltado el agua, ¿no? Entonces si hay agua, actúa el agua. Pero ¿cómo actúa el agua? Perpendicular a la cara. Tengo que tener cuidado en aquello. Perpendicular a la cara. Entonces el U no es una línea horizontal, es una línea perpendicular a esa cara. Por lo tanto, ¿qué cargas existen? Esta de acá, P1, como no había agua, la es por la circular. Buenas tardes a Vladimir. Siempre los alumnos mostrándome lo atentos que están a clases. No voy a decir más. Muy bien. Entonces decíamos una vez más, estoy con la fuerza U. ¿Dónde está? Aquí. Y esta fuerza U tiene que ver con la perpendicular. Entonces la fuerza va a terminar siendo este P1 más P2' ya sería porque tenía agua. Y este U. Y tengo que tener cuidado con las direcciones, ¿no? Es cuestión de sumar las magnitudes porque cada una tiene su propia dirección, ¿no? O sea, delta es diferente, estas ya no tienen la misma dirección. Y adicionalmente esta es perpendicular, entonces no tienen la misma dirección. Consecuencia, ¿cómo uno debe sumar las componentes verticales? Verticales, todas las verticales y luego las componentes horizontales y así tengo una resultante total. Esa fuerza U, no me olvido, esta fuerza U está relacionada con el diagrama de este. Por lo tanto yo sé la presión de poros ahí, gamma del agua por la altura antisoemétrica. ¿Y cuál es la longitud aquí para multiplicar? La longitud aquí para multiplicar es L y L es esa longitud. No es una altura H2, es la longitud L. De ahí viene que sea el área de esto un medio de L por el valor de U ahí abajo. Y esa es la manera de calcular todo aquello. Por supuesto uno dice, quisiera aplicar esto con el método de Coulomb y aplicar todos estos casos. Y de ahí viene el ejemplo 58, ¿está bien? 58 es el siguiente, no me he equivocado. Y dice, tiene esta condición, Q igual a 10, un alfa 10, tiene una inclinación para esto. Entonces hay que calcular el PA1 con delta 20, el PA2' con delta 24. Hay que calcular U, miren ahí. Y sumar todo aquello y ese es realmente el valor que actúa sobre ese muro. El ejemplo 58 con lo que acabamos de decir. Eso prácticamente nos pone en todas las condiciones laterales. Todavía mañana hay más de lateral, pero ahí ya sabemos muchísimo. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta hasta acá? Bien. Estamos realmente listos. Entonces, no se olviden sus ejercicios. Estos son para mañana, no son para pasado, no son para el lunes, son para mañana en una hoja con su firma con la fecha. Bien, creo que están comentando algo en el chat. Entonces, si hubiera tres estratos, hay que hacer exactamente lo mismo. Cuando vayan pensando y resuelvan, es exactamente lo mismo, ¿no? El mismo principio. Muy bien. No es una fórmula, es simplemente un principio. Y si tenemos que mostrar dónde ha quedado ese principio del K, aquí. Uf. Aquí. Se aplica lo mismo. No sé, aquí está el límite de estratos. Mil estratos. Entonces uso la misma. Muy bien. Entonces, ahora sí, estamos listos. Hasta la clase de mañana. Bien. 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 Gracias.